Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC presenta Comenzamos con lo más importante de la ciencia, la tecnología y la cultura para esta semana. El calentamiento global afecta principalmente y de manera más acelerada a los glaciares. Así es como opera en ambos polos del planeta. Las capas de hielo polar se están reduciendo poco a poco. El Ártico se está calentando dos veces más rápido que el resto del planeta, lo que afecta especialmente a los glaciares de Groenlandia. Este proceso se acelera por sí mismo. La nieve derretida expone al hielo que hay debajo, absorbiendo los rayos del sol y aumentando el deshielo. En el otro lado de la Tierra, el 90% de las capas de hielo de la península Antártica también se están comenzando a desintegrar. Las montañas no son una excepción. El hielo de algunas de ellas, como el Himalaya, el Kilimanjaro, los Alpes y los Pirineos, también se está derritiendo. En los Andes, los glaciares se están retrocediendo y algunos corren el riesgo de desaparecer. Mientras, el nivel del océano aumenta debido a la combinación entre el derretimiento del hielo y el aumento de la temperatura, ya que el agua caliente tiene un volumen mayor que el agua fría. En la actualidad, se prevé que para 2100 los niveles aumenten entre 26 centímetros y un metro, lo que haría que algunas islas en el Pacífico o el Índico, como las Maldivas, terminen sumergidas. Areas densamente pobladas, cercanas a la costa, como Bangladesh, Vietnam, Holanda y la costa este de Estados Unidos, también corren peligro. Ahora vamos hasta Argentina, donde un grupo de científicos quiere aprovechar el CO2 que se arroja a los bosques con el objetivo de obtener este producto de actividades humanas para después comercializarlo. Los bosques montañosos de las yungas se extienden desde Perú hasta aquí, el norte de Argentina. En la provincia de Jujuy, dos ingenieros de la empresa suizo-argentina GEMF recorren una finca en la que llevan adelante desde 2020 una inversión de la alemana Bayer para aumentar la captura de dióxido de carbono, principal responsable de la crisis climática. GEMF también ejecuta proyectos de BASF, Novartis, Petroleras y Tabacaleras. Hay concientización de la sociedad y de las empresas de la importancia que tiene que mantener más bosques, que nos ayudan, digamos, en el esfuerzo de la lucha contra el cambio climático. Algunas compañías lo hacen por normas y otras por responsabilidad social. A veces por cuestiones, inclusive en los países más desarrollados, legales, las empresas ahora están obligadas a mitigar su huella de carbono con sus propias operaciones y los que no lo puedan hacer con ello pueden desarrollar este mecanismo de inversión en activos forestales. Para que estos bosques aumenten la captación de carbono deben emplearse diversas técnicas de la silvicultura, como la selección de árboles con potencial de crecimiento y el raleo de la vegetación de su alrededor que les acota su desarrollo, las podas, la plantación de especies nativas en zonas degradadas por incendios o el retiro temporario del ganado vacuno. Argentina tiene, digamos, varias condiciones. Tal vez una económica, el costo, digamos, de estos proyectos en Argentina hoy es razonable, digamos. Y por otro lado, tenemos una amplia área de bosques en la Argentina que están amenazados por distintos fenómenos. Se refiere a los incendios y la deforestación por el avance de la agricultura y la ganadería. Los inversores pueden comprar los campos, alquilarlos o asociarse con sus dueños, como en este caso, en el que criarán vacas entre los árboles. Bayer explica su interés. Emprendió sus propias iniciativas para buscar llegar al objetivo que tenemos definido a nivel global, que es reducir nuestras emisiones y compensar las mismas al 2030. O sea, el objetivo es llegar a cero al 2030. Estos proyectos crean algunos empleos en zonas rurales de donde muchos emigran. Matías López consiguió trabajo como operario de GMF, al igual que su padre, que antes trabajaba en una maderera. Hay mucho de monte, hay mucho fuego y bueno, lo que están haciendo aquí es algo bueno porque le da posibilidades. Aparte, nosotros consumimos todo lo que es las plantas. Otras multinacionales se alían con fundaciones y empresas en este tipo de proyectos, pero una investigación de The Guardian y Decide acusa a la mayor certificadora de captura de carbono, Berra, de falsear más del 90% de las constancias. En la medida en que se ahonda la crisis climática, crece el interés y la urgencia de países y empresas por invertir para que en estos bosques se capte más dióxido de carbono. Y en la capital de Tailandia tienen uno de los secretos mejor guardados de la vida urbana, en esta cada vez más cosmopolita ciudad. A pocos metros del concurrido barrio chino de Bangkok, la histórica calle de Songwat pasa desapercibida entre los más distraídos, pero esta joya escondida de la capital tailandesa ha ido ganando cada vez más popularidad. El barrio, que fue construido en 1906, ha ocupado una posición estratégica para la construcción de puertos y rápidamente se convirtió en un importante punto de intercambio de mercancías. Sin embargo, ante la expansión de la ciudad, el barrio ha caído en el olvido. Ahora los comerciantes locales apuestan por recuperar la característica movida urbana que dominaba la región hace unas décadas. Desde 2006, Songwat experimenta un verdadero boom de nuevos negocios y desde el fin de la pandemia de la COVID-19, sus entornos se han convertido en la nueva tendencia de Tailandia. Y desde hace un año, pues el barrio se ha puesto como muy de moda y han empezado a abrir cafetería, restaurantes, hoteles, hostels y la verdad que esto ha atraído muchos turistas también y últimamente los locales están descubriendo el barrio, entonces sobre todo los fines de semana hay mucho movimiento de locales. Las estrechas callejuelas de Songwat están repletas de galerías de arte, cafeterías, espacios musicales, tiendas de licores o misteriosas tabernas. Además, la arquitectura de los antiguos edificios contrastan con el aire moderno de los nuevos comercios. La combinación de colores, formas y siluetas resultan en un visual único que cada vez más apuesta al vecindario en la mirada de publicitarios, fotógrafos y diseñadores que apuestan por utilizarlo como escenario de sus creaciones. Ante la creciente atención que ha recibido el barrio, varios comerciantes locales han lanzado una completa guía de la zona con curiosidades y datos sobre Songwat. Los lugareños de este icónico barrio de Bangkok confían así en que los visitantes redescubran esta joya perdida y vuelvan a enamorarse una vez más de Songwat. Hasta aquí la información ciencia, tecnología y cultura, aquí y en noticiasncc.com. Yo soy Omar García, nos vemos la siguiente semana. Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, presentó. Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, presentó. Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano